Música Finalizamos nuestra misión empresarial institucional a México con la asistencia a la feria Green Expo y la visita a los stands que nuestras empresas guipuzcoanas tienen en esta feria. Pero previamente también hemos estado reunidos con 28 responsables de 20 empresas implantadas aquí, 20 empresas vascas implantadas en México. Hemos conocido sus experiencias, hemos intercambiado opiniones, hemos conocido qué dificultades están teniendo en este mercado y desde la Diputación Federal de Guipuzcoa les hemos manifestado nuestro apoyo y el acompañamiento para abordar esos retos que el mercado mexicano les está ofreciendo. Música 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 Música